Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salir, me entendo a la luna de mi parte Muy pronto, en Hispanoamérica Televisión, NL Magazine Donde encontrarás noticias de actualidad, corresponsales, una dosis de humor Con toda la gente linda que entra a participar con nosotros Ven, de 11 de la mañana a 13 horas, de 11 a 1 de la tarde De lunes a viernes, NL Magazine, tu magazine